Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ¿quién lo creyera? Que después de haber andado tanta esquina, o retiado tanta hembra, que enredado en mil problemas, iba yo a salir papá. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, mira qué vaina. Y no me atrevo ni a apretarlo, por temor a lastimarlo, estoy tan emocionado que soy capaz de soltarlo. Y en este mundo, caballeros, no hay un nene más bonito. Y tú, Manuela, cómo está mi reina bella, que perdiste mucha sangre, me contaba aquí el doctor. Vine corriendo con Baba Poncho y el Franklin, me los traje desde el parque, por si haga una transfusión. Es que yo estoy, que ni sangre puedo darte. Bebe a mí treinta cervezas y dos botellas de ron, por la emoción de tanta esperanza. Y cuando crezca, ¿qué será, qué será, qué será, qué será? ¿Será acaso un pelotero, como Aparicio o Clemente, ídolo de su gente y gloria para el béisbol? O a lo mejor, sale un genio en matemática, un inventor, un gran sonero, cuidao que hasta doctor. Y eso sí, señor, lo pido en tu nombre, que no me salga merica, que no me salga ladrón. Que, aunque sé que he hecho mis trampas, trataré de darle todo lo que nunca tuve yo. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, ay, caray, ¿quién lo cree llevará? Mi presión casi revienta, ay, cójalo suave, doctor. ¿Qué te pasa, hombre? Fueron nueve meses de angustias e incertidumbre, y hoy es el momento cúmbere, por fin ha empezado el show. Vení a la llave de la olla, llámala de el deporte. Nació mi niño, ábran los bancos, banques barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Beban todo lo que quieran y después me traen la cuenta Y si no hay con qué pagarla, pues veremos que se inventa Nació mi niño, abran los balcones, de barrones rompan lo que quieran que lo pago yo No sé si es la borrachera o qué es lo que está pasando Pero creo que hasta la ropa del balcón está bailando Nació mi niño, abran los balcones, de barrones rompan lo que quieran que lo pago yo Usen el baño si quieren, pero con mucho cuidado Si no hay papel no se quejen, desde ayer está tapado Nació mi niño, abran los balcones, de barrones rompan lo que quieran que lo pago yo No sé si es la borrachera o qué es lo que está pasando Tiene toda la cara mía ese muchacho, qué suerte tiene Venga a comprar hielo, adiós Venga a comprar hielo, hielo, hielo Acaba de empezar la película del año Titulada Ramiro da Silva Ocasio Producción Manuela, pere, dirección Yo, mi niño, abran los balcones, de barrones rompan lo que quieran que lo pago yo Se ha formado una gran fiesta, todo el barrio está conmigo Como nadie tiene plata, que todo el barrio sea el padrino Yo, mi niño, abran los balcones, de barrones rompan lo que quieran que lo pago yo Rompan todo lo que quieran que lo pago yo Mi niño, abran los balcones, de barrones rompan lo que quieran que lo pago yo La cerveza se está enfriando, el latín donde se lava La gente sigue llegando, esta ruba no se acaba Mi niño, abran los balcones, de barrones rompan lo que quieran que lo pago yo Si no le paren, si no le paren, si no le paren, ven ven que ya Ya se está acabando el hielo, yendo aquí siguen prendidos Esta fiesta no se acaba, si no estoy amanecido Mi niño, abran los balcones, de barrones rompan lo que quieran que lo pago yo Que Dios te bendiga mil veces, Ramirito, que haría a ti, Manuel, un besote, mamá Que se fue, chávano, pa' la cinta y el solano La, 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 la Gracias Ha 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 ha